Dos oruquitas, enamoradas, pasan sus noches y madrugadas, llenas de hambre, siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando, navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oruquitas, paran el viento, mientras se abraza con sentimiento, siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón, el tiempo sigue cambiando, inseparables son y el tiempo sigue cambiando Dos oruquitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisálidas, hay que partir y construir su propio futuro Dos oruquitas, no se aguanten más, hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisálidas, hay que partir y construir su propio futuro Vienen milagros, vienen crisálidas, hay que partir, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisálidas, hay que partir, hacia adelante seguirás Vienen milagros, vienen crisálidas, hay que partir, hacia adelante seguirás